Bueno, y luego instruyó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a que se pusiera en contacto con el Poder Judicial, con la ministra Norma Piña, con el Poder Legislativo, para hacer posible este acuerdo, para hacer viable que este dinero se destine a los damnificados de Otis. En la línea está la diputada del PRI, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra. ¿Cómo está, diputada? Qué gusto saludarle. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Azucena. Un gusto saludarte, como siempre, a ti y a todo tu auditorio. Qué amable, diputada. A ver, primero, ¿ya se puso en contacto con ustedes la secretaria de Gobernación, como lo hizo con la Suprema Corte? No, todavía no lo ha hecho. Tenemos noticia que mandó una carta a la ministra Norma Piña, pero para ver todo este asunto de los fideicomisos, y que, o sea, fideicomisos extintos por parte del Ejecutivo, y por parte de la Cámara de Diputados, y por instrucción del Ejecutivo, pero nosotros no hemos tenido ninguna invitación todavía. Ahora, segundo. En la carta que le, no, todavía no, pero en la carta que le mandan a la ministra Norma Piña, hacen referencia a nosotros, a los órganos directivos de las cámaras, tanto de senadores como de diputados. Ahora, segunda pregunta, diputada Marcela Guerra, ¿se puede? ¿Es posible? Porque ayer hablábamos con el abogado Francisco Burgoa, y dice, a ver, esto no se puede, es una ocurrencia, porque tendrían que modificar la ley del Poder Judicial, etcétera, etcétera. ¿Se puede destinar ese dinero de fideicomisos del Poder Judicial a los damnificados específicamente en Guerrero? Bueno, primeramente, hay una suspensión emitida por un juez. Correcto. Entonces, eso lo hace técnicamente imposible, por lo pronto. Por lo menos de aquí, el 9 de noviembre. Así es. Suponiendo sin conceder que ya con alguna voluntad jurídica, en fin, pueda pasar el dictamen. Vamos a suponer que el juez determina el 9 de noviembre que no hay una suspensión y que se puede pasar el dinero de fideicomisos a la tesorería. Vamos a suponer que es el escenario. Así es. El dictamen así lo marca. Se tiene que mandar a la tesofe. Supongamos que ese es el escenario. ¿Se puede aún así disponer de ese dinero? Bueno, pues la tesofe ya es la Bolsa General de la Nación. Entonces, habrá que ver qué voluntad tiene el Ejecutivo sobre eso. Pero hay que recordar que los fideicomisos finalmente tenían una función, que era la de, había muchos de pensiones, era dinero de la gente, según algunos, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que si ya la ministra quiere discutir el tema, pues habría que ver cuáles son las avistas, Azucena, porque nosotros el día de ayer en el Pleno, diez minutos antes emitimos una comunicación por parte de la Jucopo, donde se hablaba de los fideicomisos de los tres poderes. Yo quiero aclarar que en el caso de la Cámara de Diputados no contamos con fideicomisos. Sí, correcto. Entonces, el Ejecutivo sí, sí tiene fideicomisos, evidentemente. Pero, y claro que seguramente a lo mejor se referían exclusivamente a los del Poder Judicial. No hablen. Más bien, el Ejecutivo, en el caso de la carta que firma la Secretaría de Gobernación, hace referencia a que a los fideicomisos del Poder Judicial y que fueran supervisados por los tres poderes en aras de la transparencia y el principio de la máxima publicidad. Yo no creo, o sea, no sé si varían a reestablecer otro fideicomiso, un fondo, un mandato o cualquier otra figura análoga para la administración de esos quince mil millones que, por cierto, no serían suficientes. Habría que ver. Mi pregunta es, diputada, ayer nos decía el abogado Francisco Burgoa que la ley dice que los recursos van a la tesorería. Estamos de acuerdo. Pero que de la tesorería tienen que ser destinados al Plan Nacional de Desarrollo vía la Secretaría de Hacienda. Y tendrían que hacer una modificación a las leyes, una modificación incluso constitucional. No estoy muy segura de la modificación constitucional, lo tendría que analizar. Pero en todo caso, si eso es un problema técnico y jurídico que nos va a llevar tiempo, tendríamos que disponer de recursos frescos de otra forma. Y en otra circunstancia, en la misma discusión del presupuesto de ingresos de la Federación, Azucena, ya hemos hablado sobre el de destinar del 6 dólares o 7 dólares de los precios del petróleo en Caratula, como ustedes son, se estipuló por el ejecutivo 56.7 dólares, como el secretario de Hacienda, y el precio del petróleo son 82 dólares, actualmente en el mercado internacional, me refiero al barril del mixto mexicano. Eso quiere decir que tenemos un diferencial más o menos de más de 20 dólares, de los cuales, por cada dólar que se le destine, vamos a decir en este caso, a enfrentar los estragos del huracán Otis, estamos hablando de que tendríamos 13.400 millones de pesos. Bueno. Si tú lo das por los 6 dólares, pues ya te dan los 80.000 millones que necesitas. El problema que tenemos con el PES es que es para el 2024. Correcto. Entonces, a fuerza sí el ejecutivo tiene que disponer de los recursos necesarios para hacer frente a esta situación. Ustedes están... Sobre todo... Ustedes están dispuestos... Con lo que acaba de anunciar el presidente, que son el programa de reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benito. Ustedes están dispuestos a que el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial sí vaya al huracán, sí van a ser, digo, a los damnificados van a hacer lo que se necesite para que suceda. Es que yo no podría hablar de nosotros, yo no puedo hablar por el Poder Legislativo como sujeto, digo, así como un sujeto colectivo, porque ya hubo una extinción, o sea, porque se votó la extinción de los fideicomisos por una mayoría, sí, o por la unanimidad. En ese sentido, después viene la suspensión del juez, habría que ver qué dice la ministra Piña. Yo lo que estoy dispuesto es a dialogar en todo caso con... Digo, usted nos invita con... Con la secretaria de Gobernación, con la ministra Piña... Para ver cómo hacemos y cómo ayudamos, Azucena. Eso sí, tenemos toda la disposición. Bueno, yo no sé si estamos facultados para administrarnos fideicomisos que son... Exacto, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Solo tengo que no te lo puedo investigar y mañana mismo te lo mando en una noche. Muy bien, gracias, diputada. Estamos atentas. Gracias, Marcela Guerra. Un abrazo, buenas noches. Gracias, buenas noches, la diputada Marcela Guerra. Bueno, pues con esto que propone el presidente ayer, la ministra Norma Piña le dice, pues sí, vamos a dialogar, aceptamos, pero díganos cómo y ahora habrá un diálogo, suponemos, entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¡Gracias!